Voy a cubrir mi mundo de Minecraft supervivencia plantando más de mil bloques de azalea. Ok, este es mi mundo hardcore en el cual es completamente todo de agua. Así que mi trabajo de hoy día es tener mucha, pero mucha madera. Y se preguntarán por qué es que quiero tanta madera, pues... Veanlo por ustedes mismos. No hay ni un solo árbol, excepto eso que es mi granja que yo hice. Así que deseo plantar mil azaleas en mi mundo hardcore de océano. Esta zona estaría muy bien, ¿no? Aunque, claro, es verdad, esto está al lado de un templo oceánico, así que no me serviría mucho de este lado. Para este lado estaría mucho mejor, y teniendo en cuenta que va a ser muy largo, así que hay que plantearlo muy bien. Ahora, pues, el problema es conseguir mucha, pero mucha tierra. Entonces, yo creo que no tengo... No, no tengo tierra, amigos. Bueno, sí, tengo cuatro. Pero esto no me va a servir de nada porque necesito demasiada. Así que vamos a tener que ir a conseguir nuestra propia cuenta. Bajamos por aquí, y ahora sí, empecemos. No, es verdad. Tengo que conseguir eficiencia 5 para que esto sea más rápido. De lo contrario, me demoraré toda una eternidad. Así que venimos por acá y ponemos esto, y... Eficiencia 4 con... Fortuna 3, maldición. Segundo intento, irrompibilidad 3 y... Eficiencia 4. Ok, esta es la buena. Me faltaría solamente ponerle netherite. Creo que tengo por aquí un poco, un lingote o algo. Ah, maldición, no tengo netherite. Pues bueno, vamos a netherite. Ok, listo. Primer bloque de anciendebris. Perfecto. Bien, con esto es suficiente. Ahora sí, volvamos a la casa. Ahora fundimos todo el anciendebris conseguido. Me hago un lingote. Perfecto. Y por último, esto. Bien. Bala de netherite. Ahora sí, estamos listos para ir a conseguir mucha tierra. Listo. Ya tengo la tierra necesaria. Espera. Espera un momento. Sabía que iba a necesitar mucha tierra, pero no sé cuánto. A ver, un momento, un momento. Si quiero poner cuatro árboles de azalea, lo que tendría que hacer es esto tal que de esta manera. Exacto. Y dejando un bloque de distancia entre sí. Ahora, ¿cómo haré para poner mil bloques de azalea y saber cuántas dimensiones tendrá todo esto? Maldición, tendré que averiguarlo por mi cuenta. Entonces, chicos, después de estar haciendo algunos cuantos cálculos, he llegado a la conclusión que tendría que hacer una fila como esta, pero con 63 columnas. Ya que en toda esta fila puedo plantar un total de 32 bloques de azalea. Y ya saben cuánto es 32 por 32, ¿no? Exacto. 1024. Cantidad necesaria para plantar en este reto. ¿Me estás diciendo que tendré que hacer un cuadrado de 63 por 63 bloques? Eso daría un total de 3969 bloques. Y si lo transformamos en stacks, debería tener 63 stacks de bloques de tierra. Y tan solamente tengo 10. Ayuda. A ver, a ver, a ver. Antes que nada voy a hacer las dimensiones para tener más o menos una idea de cómo va a estar quedando esto. Tendría que empezar desde aquí a construir todas las filas y columnas de 63 por 63. Lo único malo es que tan solo cuento con 24 horas para poder cumplir esta reto. Llevo como 7 minutos y solamente he podido hacer esto. Y por ahí hay un esqueleto. Así que no solamente tendré que conseguir muchos bloques de tierra, sino también muchas antorchas. Y solamente tengo una. Maldición. Ok, listo. Esto por fin ya estaría terminado. Así que ahora pues necesitaré conseguir mucha más tierra. Ok, listo. Por fin. Después de mucho tiempo. Me duele el dedo, eh. Me duele el dedo, pero por fin hemos podido, creo, conseguir toda la cantidad necesaria de tierra. Debería darme hasta la carne. Sí, efectivamente. Tenemos ya 63 stacks de bloques de tierra. Así que bueno, comencemos a rellenar el maldito espacio. Creo que me voy a dar un descanso. Ya vuelvo. Ok, volví justo a tiempo. Perfecto. Ok, sí o sí después voy a tener que conseguir muchas antorchas para poder iluminar esto un poco. Y con esto daría concluido la plataforma. Bien, por fin lo hemos hecho. Mira cuántos mobs hay. Hay demasiados. Dejando de lado que tengo toda una invasión de mobs. Quiero ver cuánto de azalea tengo. Porque si recuerdo muy bien, solamente tengo 36. Maldición. Y haciendo mis cálculos, debería tener 16 stacks de esto. Así que pues bueno, vamos a la mina. Ok, por fin, llegamos. Entonces si yo hago esto tal que así. Ajá. Aquí tendría uno de azalea. Hago otro más. Aquí hay otro. Y aquí hay otro. Perfecto. Es que no lo sé, eh. Creo que este procedimiento es muy lento y no he podido conseguir mucho. Así que yo creo que esta no es la opción más adecuada que digamos. Maldición. Creo que tendré que hacer una maldita granja de estas cosas. Bueno, entonces ahora lo que voy a necesitar es mucha piedra. Bueno, no tanta. La verdad, no tanta como la tierra. Pero sí un poquito de eso. Así que pues, bueno, vamos arriba. ¿No hay piedra? Eh, yo pensaba que sí. Tendré que conseguir un poco de piedra, chicos. No. Eh, hay una fuga. Hay una maldita fuga. Bien, he conseguido toda esta cantidad de piedra. Así que ahora sí podemos ir tranquilos. Ahora sí pongamos todo esto por aquí. Así que ahora solamente queda esperar. Bueno, entonces. Si yo fuera una granja, ¿en dónde estaría? Aquí arriba de la granja, no. No, creo que no. Porque también interferiría con una granja de mobs. Así que he descartado. ¿Dónde lo pondría? Claro, en ese lugar, exacto. Porque esto ya no me va a servir porque yo voy a tener mi propia granja de árboles. Aquí es donde va a estar mi granja de azaleas. Bueno, ya despejé todo esto. Así que empecemos a construir la granja, chicos. Y ahora, para finiquitar esto, tendría que poner esto por acá, el hueso molido. Y la azalea ahí justamente. Entonces ahora vengo por aquí y en teoría esto debería funcionar. A ver. Ok, bien, funcionó. Perfecto. Tenemos nuestra granja de azaleas, gente. Así que pues nada, locos. Voy a estar aquí esperando un rato hasta tener 16 stacks de esta cosa. Y quise otra vez a esperar. Ok, después de un rato he podido conseguir la increíble cantidad de 16 stacks de azalea. Bueno, hay más. Pero solamente necesito 16. Que sumado a todo esto me daría 1024 de azalea para poder plantar. Así que vamos para allá. Ok, esto sí me va a tomar un buen de tiempo. Llevo un buen de estos plantados. Solamente me faltó un poco más y ya terminaría. Así que vamos, no nos rindamos aún. ¿En serio? ¿Se puso a llover? Ok, solamente me falta esta línea y terminaré. No puedo creerlo que ya casi esté completo. Sí, por fin. Uy, sí, tardó bastante. Dios, se ve increíble. Miren toda esa simetría. Es asombroso. Entonces, en teoría debería ya haber terminado. Pero, ¿no crees que sería divertido hacer crecer todos estos árboles? Así que, el segundo objetivo es conseguir mucho, pero mucho polvo de hueso. A ver, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Tú no. Atrás. Si mi granja funciona con azaleas, eso quiere decir que mi azalea se convierte en hueso molido. Así que, entonces, si yo vengo aquí y hago todo esto, y me lo llevo al compostador que tengo por allá en mi granja de aldeanos, me debería dar polvo de hueso. Ok, me dio uno nada más. ¿Uno por siete bloques? Bueno, pues, vamos a ver cuánto me da por estos bloques de musgo que tengo en mi inventario. Y ese fue mi último bloque de musgo. Y solamente pude conseguir 38 de hueso molido. ¿Tienes algo que decir al respecto? Ah, no, amigo. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo se...? ¿Cómo te saliste tú, amigo? Entonces, volviéndonos nuevamente al caso. Si quiero hacer crecer todos estos árboles, y suponiendo que por cada azalea necesitaría uno de hueso molido para hacerlo crecer, necesitaría 16 stacks de hueso molido. Entonces, perfecto. Ahora solamente me faltan 1023 de hueso molido. Bueno, entonces, al parecer, tendré que ir abajo a la mina a conseguir un poco de hueso de los esqueletos. Así que, vamos para allá. Ok, llegamos a la mina. Ahora, pues, necesito encontrar esqueletos. Ya estoy viendo uno por allá, sí. Ya estoy viendo uno por allá. Entonces, por cada hueso me darían 3 de hueso molido. Y es que, además, aquí no hay muchos esqueletos tampoco y demoran en salir. Así que yo creo que tampoco va a ser una buena opción esto, ¿eh? No, definitivamente esto no va a ser una buena idea. Entonces, si degenerar hueso molido en el compostador no es una muy buena idea, y lo de farmear esqueletos tampoco es una muy buena opción, ¿qué es lo que queda? Piensa, 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 piensa. ¡Claro! ¡Lo tengo! Los bloques de hueso de nether. Y si recuerdo bien, cada bloque de hueso te da 9 de polvo de hueso. Así que creo que eso va a ser más rentable que hacer las dos cosas anteriores. Así que, siguiente trabajo, chicos. Tira nether. Entonces, ahora tendría que buscar el bioma... ¿Es este? ¡Eh! ¿What? No pensé que lo iba a encontrar tan rápido. A ver, quiero probar mi teoría. Entonces, por un bloque me debería dar 9 de hueso molido, ¿no? Ok, sí, es correcto. Entonces, bajo esta misma lógica tendría que conseguir 112 bloques de hueso. Bueno, pues va a ser un trabajo duro. Espera, 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 espera. Mi pico se va a romper, así que tendré que ir a repararlo. Ok, listo. Volví. Ahora sí, a minar todos los bloques de hueso posibles. Ok, ya tengo todos los bloques necesarios de hueso, así que ahora volvamos a la base. Nos vemos. Bueno, pues aprecien la última vez que verán todo esto de forma simétrica. Porque después todo esto va a estar lleno de árboles, así que... Eh... Fue bonito mi trasero. Una vez dicho esto, empecemos. Es que hay a veces... Miren, miren. Hay a veces que solamente me cuesta uno. Y hay otras veces que me cuesta más de uno. ¿What? Ok, entonces creo que voy a necesitar un poco más de bloques de hueso. He conseguido plantar mil bloques de azalea en mi mundo de Minecraft Supervivencia. Y este sería el resultado. Y este sería el resultado.